Bueno y precisamente como consecuencia de la lluvia que se registró esta madrugada en la ciudad de Guayaquil, ello pues dio pie a un accidente de tránsito que ocurrió en el norte de la urbe. Tenemos los detalles. Este auto perdió pistas sobre la calzada húmeda y chocó por la parte trasera a otro automotor, en la avenida Juan Tan Camarengo, a la altura de la ciudadela Urdenor, en el norte de Guayaquil. Supuestamente el señor aquí está parqueada, viene el carro, lo golpea y como lo sube, mira está parqueada del lado de allá, mucha gente me ha venido, bastante gente imprudente. Producto del percance, la pasajera de uno de los carros resultó herida y fue atendida por paramédicos y llevada a una casa asistencial. Según lo que indican las versiones, yo fueron trasladados una de las acompañantes de una casa asistencial, a la clínica Proaño. Otro conductor participante abandonó el lugar del incidente y vamos a proceder nada más al conductor que está aquí, a la fiscalía respectivamente, para que él haya también rienda la versión del accidente que hemos tenido en esta noche. El inspector de la Autoridad de Tránsito Municipal que tomó procedimiento aconseja a los conductores a reducir la velocidad de los vehículos mientras garúe o llueva. No correr a velocidades demasiado grandes, 80, 90 por hora cuando está lloviendo, además de eso se pierde visibilidad, factores que inciden en este tipo de accidentes. Está la calzada mojada y corren como que estuvieran en pleno verano, ¿me entiendes? Mucha gente es así. Informó Jorge Salazar. Conductor que aparentemente se encontraba en estado etílico, se accidentó en su vehículo mientras circulaba por el norte de Guayaquil. Luego del accidente se dio a la fuga. Bueno, dejó el carro y se fue. Veamos. El auto perdió pista e impactó contra una jardinera en la avenida Francisco de Orellana, a la altura de la ciudadela Kennedy Norte, en Guayaquil. Al momento del percance, la calzada se encontraba húmeda producto de la llovizna. Como ustedes pueden ver, aquí se aprecia lo que es la pérdida de pista. Colisionó con una roca que está en medio de las jardineras, que por suerte estaba ahí porque si no hubiera sido un accidente múltiple, se hubiera cruzado de carril, hubiera sido peor el daño. En todo caso, al encontrarlo, al tener el vehículo lateral, el señor por suerte tenía el cinturón de seguridad colocado, que creo que le salvó la vida. Por lo que procedimos a cortarlo y a poderlo rescatar inmediatamente y apagar el conato de incendio en el vehículo que se estaba asustando en el motor. El conductor, quien se encontraba aparentemente en estado etílico y con golpes en el cuerpo, cedió a la fuga. Lo que vimos es que el señor estaba totalmente ebrio, el señor. Y le sacábamos, estaba vomitando todo el alcohol. No debería manejar en ese extremo, me pongo a manejar con tanto, tomar hasta el extremo y quedarse dormido. Ya, el alcohol es alcohol, amigo. No se puede manejar en ese estado. Afortunadamente, no hubo personas heridas, pero sí daños al bien público. El vehículo fue llevado por los agentes de tránsito a los patios de retención vehiculares. Informó Jorge Salazar.